Un año más llega la fiesta, las vacaciones, la fiesta de Santiago, evidentemente, junto con Sartipriano, que por supuesto es la bandera del municipio, pues Santiago no resta nada de importancia. Yo simplemente quería decir que en momentos en los que estamos complicados para todos, pues hemos intentado hacer las fiestas, las que invitamos a todos los vecinos, a todos los comerciantes, pues a que disfruten de estos días, lo pasemos lo mejor posible a modo de compañía, todos juntos, y evidentemente que demos un sentido a esta fiesta. Ya el año pasado se decidió de nombrar al pregonero a gente que durante muchos años ha trabajado por la fiesta de Santiago, y el año pasado fue Daniel Inca, en la coraeta. Y este año hemos pensado evidentemente en Luisón. Luis E. Busquiza, Luisón conocido entre todos los niños del pueblo y evidentemente gente de tradición, que se ha involucrado y ha funcionado en las fiestas, y siempre en Sartipriano, y siempre apoyando a los vecinos y, como no, al ayuntamiento. Luis E. Busquiza, en el año 86, si no me equivoco, pues se formó una peña, una peña pues para intentar dar un sentido, yo creo, a todo, y unidad a todo esto, ¿no? Luis E. Busquiza, pues fue el presidente fundador de esta peña. Y yo simplemente quiero darle las gracias por haber aceptado que sea el pregonero de las fiestas de Santiago este año, y como no, por ver fotos fuentes, y os tengo que decir, y os pido a todos un fuerte aplauso para él, y evidentemente para todos los vecinos, y que vivan su aplauso. A ver, vamos a ver. No, 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 no. A ver, va, eh. Es para mí un orgullo y una satisfacción el poder de decirle a todos vosotros, vecinos, amigos, jóvenes, mayores, venidos de otros lugares de cantado, para pasar unos buenos momentos y alegría y poder una fiesta de Santiago. Buenas tardes a todos, y preguntadme si usted creó, no me sale bien, pues como comprendéis, yo jamás me he visto metido en otra amargura fiesta. El hablar en público y los libros no son lo que se dice ni fuerte, pues mi gusto les encaminé con la familia, los amigos, el fútbol y los bolos. Espero no haberme equivocado en el orden de preferencia. Bueno, hablando en serio, lo primero que voy a hacer es agradecerle tanto al alcalde Bernardo como a toda la corporación y vecinos del ayuntamiento el darme esta oportunidad de ser el anunciador de las fiestas de mi pueblo. Bien seguro estoy de que mi único mérito para ser fregonero de este lado es haber nacido aquí. Lo bien mirado que no está nada mal. Efectivamente he nacido aquí, he crecido aquí, y aunque vive en Torraladea, aquí están mis raíces. Y aquí vuelvo a diario porque en Santiago tengo a mi madre, excelentes amigos y los mejores recuerdos de mi hijo. Por cierto, mi infancia fue tan feliz como lo es ahora mi madre.